Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez es una pequeña curiosidad, por así decirlo, sobre Pokémon. En este caso, bueno, ya os conté hace unos cuantos días que directamente pues se había desvelado que había datos y todo eso directamente de que iba a salir el juego virtual, por supuesto en la consola virtual de la Nintendo 3DS, nos iba a llegar, pues estaba muy claro que iba a llegar el Pokémon Cristal, ¿no? Y oficialmente ya se ha anunciado, eso oficialmente, ¿vale? Es decir, ya podéis estar incluso ya comprar y todo el Pokémon Cristal, como he dicho, en la consola virtual de la Nintendo 3DS. Se ha anunciado, es todo oficial, así que bueno, pues lo que ya confirmábamos hace unas semanas, pues directamente ya se ha confirmado totalmente. Os voy a decir que, no sé, casi a finales de diciembre del año pasado nos anunció Pokémon que directamente ya Pokémon Cristal ya se podía comprar en la consola virtual de la Nintendo 3DS. Y es que en el mes de enero, en este mes, ya llegaba Pokémon Cristal a la Nintendo 3DS, como he dicho, en América y en Europa. A partir del 26 de enero estará disponible Pokémon Cristal a la Nintendo de sopa europea y americana. También estará disponible una versión física con caja en Europa que contiene el código de descarga del propio juego. En esta edición de Pokémon Cristal, los jugadores podrán encontrar al Pokémon singular Celebi en un evento luego de completar el juego. En la versión original, Celebi solo podrá obtenerse mediante un objeto especial. Al igual que en los anteriores, es compatible con el banco de Pokémon y se puede combatir e intercambiar de manera local. El precio Panamérica es de 9,99 dólares, es decir, unos 10 dólares. Es muy importante deciros que directamente Celebi solo se podía obtener ese objeto especial, que normalmente era por evento. Pero normalmente cuando completéis el juego, directamente podréis obtener a Celebi. Y por supuesto, como ya sabéis, en la última actualización del banco de Pokémon, os dije que ya sería compatible con las ediciones de plata y oro de la consola virtual. Y que se habían encontrado datos de que podía ser Pokémon Cristal. Entonces desde ahí ya directamente ya se desveló que iba a haber Pokémon Cristal para Nintendo 3DS, la consola virtual. Entonces pues directamente ya, con esto nos han confirmado, que directamente ya se podrá obtener Pokémon Cristal. Como he dicho, a partir del 26 de enero del 2018 se podrá obtener este pedazo de juego, que es increíble. Es uno de los mejores juegos que hay, encima en color, ¿vale? Porque era de los primeros, la con la Game Boy Color. Yo le tengo original, me le he pasado muchas veces, he estado muchas horas intentando ir a por Raikouentei, Suicine, o Suicun, como lo queráis llamar. Porque van recorriendo todas las ciudades y todo, bueno, más que las ciudades, lo que viene siendo los bosques de hierba. Pero bueno, como de repente estabas en Canto, de repente estabas en Yoto, entonces tenés que estar mucho tiempo volando, incluso andando. Porque si no, se movían muy rápido, se movían muy cerca y todo eso. Entonces, realmente es una de las... para mí es casi el mejor de los juegos que hay de Pokémon. Aunque por supuesto siempre será el primero, el Pokémon Azul Encanto. Y luego, pues bueno, ya directamente se añadieron. Es una de las mejores también versiones, porque si tienen para conseguir 16 medallas, lo que nunca se puede conseguir en ningún otro juego. Tienen muchísimas medallas, son dos, para así decirlo, son dos regiones en un solo juego. Y encima, pues que sea en color, ¿no? Que era lo que era la revolución de esa época. Pues podéis imaginarnos realmente lo increíble que es este juego. Así que bueno, no me puedo alargar nada más. Bueno, estáis viendo también las imágenes, tanto en la visión europea como en la americana. Y bueno, no me puedo alargar nada más. Que os divirtáis. Y por supuesto, que lo compréis, porque os va a alucinar. Si no habéis llegado a probar Pokémon antes, sobre todo si habéis comprado Pokémon X, Pokémon Y o Mega de Filo Alfa. Realmente lo vais a probar y os va a gustar. Porque aunque no habéis visto la evolución de esos gráficos que habéis estado desde el principio. Pero os vais a decir que qué chulo no era para esa época en la que estábamos. Así que no me quiero alargar nada más. Divertiros. Pásaroslo bien. Ser buenos. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!